Hola, en esta lección veremos qué son los roles y cómo se deben contemplar al interior de la aventura de un proyecto de aula. Los roles son los papeles o funciones que desempeña una persona por voluntad o por imposición según el contexto en el que se desenvuelva. Esto quiere decir, por ejemplo, que un profesor desempeña su rol dentro de su contexto académico, ya sea por el lugar físico o virtual en el que se encuentre, o por las personas que lo rodeen. En el caso de los estudiantes, desempeñan su rol de estudiantes en el entorno de las clases, pero al ser profesionales en formación, es importante que reconozcan las funciones, derechos y deberes que acarrean cuando culminan sus estudios. De igual manera, un profesional tiene muchos caminos por los cuales puede desempeñarse, sin importar la carrera que haya estudiado. Por ello, es importante que los proyectos de aula le permitan a este profesional en formación acercarse a los roles en los que va a poder desempeñarse cuando termine su carrera. Sin importar el espacio académico y los temas que se vean dentro de este, estos deben estar pensados para que el estudiante pueda apropiarlos e irlos incorporando a su perfil de tal manera que puede ir moldeando el tipo de profesional que desea ser, ya que no estamos fabricando profesionales con un molde. Y es en este punto en el que los proyectos de aula tienen su validez, porque al dar desde la libertad a los estudiantes de profundizar en los temas y problematizarlos, ellos mismos van descubriendo sus fortalezas, los medios y los recursos que cuentan para abordarlos, además de ir hallando en qué funciones les interesaría desempeñarse a futuro como profesionales. Es importante ver de manera objetiva el tipo de labor que realizan nuestros estudiantes, porque ese trabajo que realizan en nuestros espacios académicos son un reflejo del tipo de profesional que serán en un futuro. Por eso, es deber nuestro como guías de la aventura buscar que los estudiantes sean la mejor versión de ellos. En la próxima lección veremos algunas de las técnicas de las cuales disponemos para la dirección y ejecución de los proyectos de aula.